Este día 25 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Robin Ann Nevin, más conocida como Robin Nevin. Nació el 25 de septiembre de 1942. Robin Nevin es una actriz, directora y exdirectora australiana de Queensland Theatre Company y del Sydney Theatre Company. Al comienzo de su carrera tuvo una variedad de roles en la radio y la televisión, trabajando principalmente en la Comisión de Radiodifusión de Australia, incluidos temas de actualidad, música, programas de chat y programas para niños a principios de la década de 1960. Con Altad Theatre Company, Actual and the Legend of King of Molly, de Bob Ellis y Michael Boddy, en 1970, regresó al teatro donde ha sido una presencia constante durante los últimos 40 años. Aunque el teatro ha sido su terreno natal, también ha protagonizado numerosas películas y miniseries australianas, obteniendo muchos créditos por importantes papeles secundarios. Hizo una incursión en la dirección de Martin Changs, de 1986. En 1996 se convirtió en directora artística de la Queensland Theatre Company, cargo que ocupó con gran éxito. En el año 2006 fundó STC Actors Company y dirigió su producción debut de Mother's Courage and Her Children. Sus otros extensos créditos de dirección para Sydney Theatre Company incluyen Bob Getsger, del año 2005, Summer Rain, del año 2005, Eta Kepler, del año 2004, Herbert, del año 2004, The Real Thing, del año 2003, Casa de Muñecas, del año 2002, y Hanging Men, del año 2002. Nevin ha actuado en una variedad de papeles en la Sydney Theatre Company, comenzando en 1979 como Miss Docker en A Cheryl Soul, de Patrick White, repetida en el año 2001. También como Roxanne en Cyrano de Bergerac, en 1981. Nevin ha ganado varios premios Hellman, Green Room y Sydney Theatre por su trabajo teatral. Sus premios Hellman incluyen Mejor Actriz Femenina en una obra de teatro para mujeres de Troya. Mejor Actriz Femenina en un papel secundario en una obra de teatro para Summer of the Seventy Doll en Angels in America. Y Mejor Actriz Femenina en un papel secundario en un musical para My Fair Señora. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Robin Nevin, recordando este día 25 de septiembre la fecha de su nacimiento.